¡Muchas gracias Mariginia! Sí, que esta reunión se dio con la representación del cuerpo en la persona del rector Luis Emilio Rondón, es decir, nuevamente las cuatro rectoras pesubistas le sacaron el cuerpo a su responsabilidad, le sacaron el cuerpo a su deber de responderle al país por un proceso del cual ellas tienen que ser organizadoras, promotoras y no obstáculos para su organización. De la reunión de hoy podemos decirles lo siguiente, y esto es una noticia que debe ser asumida sí con alegría pero también con preocupación, tenemos las firmas, tenemos seis veces más firmas que las necesarias para activar el proceso revocatorio, tenemos seis veces más firmas que las necesarias para pasar esta frontera del 1% y proceder entonces a la recolección del 20% del REP, que sería el proceso este de las casi cuatro millones de voluntades que habría que recabar. De acuerdo a la información que disponemos tendríamos más de un millón trescientas mil firmas declaradas aptas, válidas y como ustedes saben el Consejo Nacional Electoral estaría requiriendo apenas 195 mil 721, por eso decimos con absoluta propiedad, tenemos seis veces más firmas de las necesarias. Esto lo que quiere decir es que la rebanadora que montó el oficialismo, el pesubismo en el galpón de la urbina, bueno, se almorzó unas seiscientas cincuenta mil firmas. Esas firmas no tienen problemas en su validez, no tienen problemas en sus detalles ni en sus formas. Hay un procedimiento de verificación vicioso, absurdo, que tiene errores y entonces los errores son del proceso de verificación instrumentado, no de las firmas. A partir de ese proceso de verificación mal hecho, mal instrumentado y con un software absolutamente irregular, lograron, repito, rebanarnos seiscientas mil firmas. Sin embargo, nos quedan más de un millón trescientas mil firmas con las cuales es perfectamente posible pasar a la segunda fase del proceso. Nos informó, hablando en nombre del cuerpo, el señor Luis Emilio Rondón, el rector Luis Emilio Rondón, que para el día de mañana estaría anunciando el Consejo Nacional Electoral todo el dispositivo para pasar al proceso de validación presencial de las firmas. El único proceso, por cierto, de validación que está contemplado en el reglamento. Queremos denunciar ante el país y ante el mundo que continúa la pretensión del gobierno de seguir rebanando las firmas de los venezolanos. Van a instrumentar un proceso de exclusión que no aparece en ninguna parte del reglamento y que no aparece en el sentido común, por cierto, porque la validación significa que las personas vayan a los centros designados a tal fin por el Consejo Nacional Electoral, pongan su huella dactilar en la máquina captabuella y digan, sí, yo soy fulano de tal y yo quiero que se active el referendo revocatorio. Quien no esté de acuerdo sencillamente no va y no valida. Sin embargo, estas personas inventaron un proceso de exclusión, una cosa absolutamente sin sentido, pero repito, esto forma parte de la resistencia que está montando la cúpula corrupta e ineficiente del gobierno para intentar detener, intentar darle lentitud al proceso del referendo revocatorio.